¿Cuáles son los recursos claves para la prestación de servicios? Iniciamos, ¿qué es un recurso? Y ellos constituyen los bienes tangibles e intangibles y los mecanismos que son consumidos durante la prestación de un servicio y o ejecución de un proceso. Los recursos son tecnología, conjunto de disciplinas, conocimientos, instrumentos, recursos técnicos y procedimientos desarrollados para proveer productos y servicios que satisfagan las expectativas de los usuarios. Infraestructura, conjunto de elementos físicos considerados necesarios para que una o más instituciones puedan funcionar o para que uno o varios de esos servicios puedan ser prestados efectivamente. Equipamiento y materiales, constituyen los equipos, bienes, maquinarias, insumos, entre otros, disponibles para la prestación de un servicio y o ejecución de un proceso. Recursos financieros, es el conjunto de activos financieros que poseen las instituciones públicas y que se pueden aprovechar para la generación de valor. Finalmente, la información, es el resultado del análisis de datos estructurados y no estructurados que se generan producto de la prestación de un servicio y la ejecución de un proceso en una institución. La investigación, el desarrollo del diseño y la innovación de los servicios influyen para que la estructura alinee todos los componentes organizacionales. Y con ello, esta dinámica permanente contribuye con la gestión del cambio que ya existe en la totalidad de las instituciones del sector público del Ecuador. Los costos evitados de la determinación oportuna de los recursos claves se traducen en beneficios tangibles para las instituciones públicas como para el ciudadano quien recibe los servicios. Gracias. Gracias.